Supervivientes ha creado un juego pues en torno a Maite Gardeano y suegra de Kiko Jiménez y Rubén Torres, ¿no? El bombero, fantaseando con un hipotético romance entre ellos una vez que el bombero abandone los callos cochinos. Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que el formato ha querido sacarle más jugo a esto. ¿Qué han hecho? Pues van a enviar, o sea que hoy jueves se ve que Maite estará ya en Honduras y va a ser la visita para Torres. Yo lo encuentro muy mal porque creo que es el único que falta ya que tenga una visita de la familia o una llamada o algo. Yo no sé si el motivo es porque no hay alguien de la familia que no pueda ir hasta Honduras, pero está su hermano que está en plató que también ha estado tonteando con Maite diciendo que ya le guarda un sitio en Navidad en la mesa y que le va a gustar a su hermano. No sé, muchas tonterías que veo que, bueno, yo creo que Torres, porque Kiko no hace más que meterle a su suegra por las narices y que sí, cocinan desnudos y no sé, todas esas tonterías que suelen hacer ellos y que para mí están fuera de lugar entre yerno y suegra. Pero bueno, cada uno en su casa hace lo que le da la gana, ¿no? Pero yo creo que Torres, pues bueno, es soltero, le sigue el rollo de que tanto le pone y a lo mejor sí que luego, pues si sale y se le pone a tanto, una tontería podría tener con ella. Eso ya es cosa de los dos que quieran o que les parezca bien. Pero lo que yo creo que Torres se va a llevar una decepción como una casa si le llevan a Maite Gardeano y esperan que ahí haya algo entre ellos o yo qué sé, ¿no? Él va a reaccionar bien porque este chico no se queja de nada, pero yo pienso que va a pensar en cuanto la vea que es una broma y que luego tendrán por ahí escondidos algún familiar suyo, podría ir su hermano, que lo veo bastante bien, ¿no? Si no puede ir alguien más. Y no que se va a quedar con unas ascuas porque dirá, bueno, a mí aquí, ¿qué me importa a Maite Gardeano? Incluso ha sido criticado esto de esta visita de Maite por Joaquín Prat, que también lo ha dicho, ¿no? Dice que ha comentado, él ya ha dicho en su programa, ¿creéis que a Torres le va a hacer ilusión recibir la visita de Maite? La única que recibe y la única que va a recibir después de 80 días ahí es la de Maite Gardeano. Y muy bien preguntado esto, ¿no? Porque desde luego, qué desengaño, ¿no? No sé, yo no sé, a ver Rubén cómo lo ve. Antonio Rossi también ha compartido la opinión de Joaquín Prat diciendo, creo que Rubén Torres va a estar tan sorprendido que se va a pensar que es una broma de la organización. Estoy convencido y va a decir, ¿y la verdadera visita? ¿Dónde está? Se va a quedar ahí en el chasco total. Yo creo que esto le va a perjudicar porque según lo que le cuente, a lo mejor Maite le puede llevar por el camino oscuro. Así que a mí me llevan a Maite y la lío parda, decía Pepe del Real, ¿no? Como diciendo, claro, yo me llevan Maite, que total es un comentario, una broma ahí, que a saber que es chico este, pues por quedar bien. Bueno, veremos qué reacción tiene Torres, además Maite también ha estado criticando a Gorka y a su novia. Se ve que cuando salieron el otro día, cuando fue salvado Gorka, que quedó con Kiko, Maite dijo en el programa que lo escuchó, pues David, el que va, el que está representando a Gorka, allí en el plató, que dijo que la audiencia nos trató de tontos, ¿no? Por salvar a Gorka en vez de a Kiko. Para ella, pues normal, ella lo ha desmentido, ha dicho que eso es mentira, que tan mentiroso es él como Gorka, que tendría que dejarlo la novia. Ya ves, ¿a ti qué te importa? Que tenga que dejarlo la novia. La novia, pues él le ha aclarado lo que sea, le habrá explicado y es problema de ellos. Tú no tienes por qué meterte en medio de nadie ni decir que ojalá lo deje la novia, porque yo, pues para mí, los ganadores ahora mismo de esta edición son o Torres o Gorka. Y si tuviera que llegar a escoger entre los dos, pues también Torres, porque míralo, el chico, todas las pruebas, todas las pruebas, lo ha dado todo, ha ganado un montón de pruebas, es un buen superviviente, no se mete, por mucho que lo han provocado, ni nada de nada, y cuidado Gorka tampoco, pero bueno, me tiraría un poquito más por Torres, ¿no? Pero esta Maite, es que de verdad, no lo entiendo, va a ser un chascazo. Hoy también tenemos, a ver a quién expulsan, porque recordamos que está Aura, Kiko y Marieta. A mí como que se podrían ir los tres a la calle, pero empezamos por turnos, creo que el primero tendría que ser Kiko, luego tendría que ser también Marieta, porque Marieta, entre que entró más tarde, y Marieta no hace nada en el concurso, solo todo lo que le manda Kiko, y bueno, y luego Aura, y Miri detrás también, porque vaya, es lo peor, lo peor, los otros son los mejores de los que quedan ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver, yo no sé si hoy será el reencuentro, o el reencuentro lo dejarán para el domingo, y el domingo será como siempre, o el martes, no sé cómo se lo van a montar, pero desde luego está muy mal, yo creo que deberían llevarle a alguien a Torres, ya que es el único que queda, que no ha tenido ningún contacto, ni por llamada, ni por visita, ni por nada. ¿Qué os parece a vosotros y a vosotras? Dejádmelo en comentario, dar me gusta, suscribiros al canal, y nos vemos pronto, un saludo.